¡Gracias! ¡Viva Alegre 16! ¡Ariba Pueblo! ¡Quítima, quítima, erhalteno 10! ¡Los oficiales de Alegre San José! ¡Si puta madre que los parió! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver qué está, por favor, el caso, el caso, eh, por ellos, que hay una lucha con nosotros, ojalá que nos pueda ayudar, ¿para qué? Para demostrar a toda esa gente que le vamos a superar, ¿está bien? A ver qué está, a ver qué está, a ver qué está. A ver qué está, a ver qué está, a ver qué está. A ver qué está, a ver qué está, a ver qué está. ¿Qué carrera va a ser la nueva comandancia? Quiero el promotor que sea presente Si no tiene miedo, que guardemos a su gente Y que pague el contrato para firmar una vez ¿O no el promotor? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ve la atención de los oficiales! ¡Ve, oficiales! ¡Ve, compadres! ¡Ve, pere, japonés! ¡Ve, pere, japonés! ¡Ve, pere, japonés! ¡Ve, pere, japonés! ¡Y llegamos al mismo acuerdo! ¿Qué les parece? 1 de abril, TWU en la arena de M.S.P.E.L. 15 de abril, promotor de M.S.P.E.L. Una lucha de empresas MCNs, CRF y Mataluchas ¿Qué les parece? ¡Ve! 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 ¡Ve, pere, japonés! 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 ¡Ve, japonés! ¡Ve, japonés! ¡Ve, japonés! Vamos a darle lucho al promotor y a la promotora de ti Si quieren super libre, apuntarse como quieran Para nosotros, ustedes y estos carros son pinches de chaval Que el auto se tira mal en 10 minutos, cabrón Mucho para poder, el super libre Entre los primeros enemigos del pacuento y los compadres del invierno